Hola, soy Germán González, ilustrador y diseñador gráfico. Me desenvuelvo en el mundo de la ilustración digital, creando retratos y composiciones que mezclan la realidad con la ficción y la cultura pop con la moda. Para un artista digital, tener pinceles que logren acabados finos y detallados es una ayuda en su proceso de creación. Las herramientas digitales permiten hacer muchas opciones y volver con un simple Control-Z. Photoshop te permite crear y editar herramientas de formas que jamás creerías. Cuando piensas en lo más básico como el lienzo, las capas o los pinceles, no te imaginas que detrás de cada uno de ellos se abre un mundo de posibilidades. Su poder para customizar cada uno de los pinceles es una de sus más grandes cualidades, su grosor, dispersión, suavidad u opacidad. Además de esto, puedes pasar efectos análogos a formato digital. Creando tus propios pinceles en Photoshop, puedes imprimirle tu estilo único y personal a tus ilustraciones. Este Domestika Basics de creación de pinceles en Photoshop cuenta con cinco cursos con los que aprenderás a manejar este software y además sacarle todo el provecho a la herramienta de pincel para proyectos digitales. Aprenderás desde las herramientas más básicas hasta la edición de las mismas y podrás utilizarlas en proyectos de ilustración, caligrafía, edición y retoque fotográfico. En nuestro primer curso, vamos a ver lo relacionado a la instalación y exploración del programa, desde cómo crear un documento y qué perfil sería el indicado, hasta conocer las herramientas más usadas del software. En nuestro curso número dos, vamos a enfocarnos en la herramienta pincel y vamos a explorar todo lo básico de ello. Veremos qué contienen los desplegables, cómo categorizar los pinceles, cómo agruparlos y los conceptos básicos. El curso tres será un laboratorio de pinceles, donde vamos a crear un pincel básico y a partir de ahí, otros cuatro pinceles con características distintas. En el curso cuatro, vamos a descargar pinceles para estudiarlos y editarlos. Y finalmente, en nuestro curso número cinco, vamos a ver algunas aplicaciones de los pinceles enfocados en ilustración digital y retoque de fotografía. Este es un curso diseñado para principiantes, así que no necesitas conocimientos previos en Adobe Photoshop, pero si estás familiarizado con el diseño o la ilustración, serán un plus para ti. Necesitarás un compu con Photoshop y, recomendable, una tableta gráfica, en lo posible, un escáner o puedes usar también la cámara de tu celular. Redescubre el significado de pincel en Photoshop y su infinita paleta de posibilidades.